Hola gente, ¿cómo están? Como muchas personas nos estuvieron preguntando cómo se hizo Paracelcio, hemos decidido sacar el detrás de cámaras. Si no han visto Paracelcio, te recomendamos que lo veas acá, clickeando en este video, para que no haya spoilers. Filmar Paracelcio fue muy divertido, porque mover a Paracelcio fue muy difícil. Hubieron demasiados errores. Así que esperamos que les guste el detrás de cámaras, y bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que llegó? ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja hay que abrirlo! ¡No, Andrés! ¡Una caja! ¡Hala! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡A ver, a ver, a ver! Trata de abrirlo todo. Ya. No, 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 no. Sí, puede ser. Sí. ¿Cómo diciendo? Esta. Ya, está perfecto. Ya. ¡Tres! 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 Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué es eso? Es que salió. Me salió. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué pasa? Ya. Ya. ¡Mierda! ¡Merda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Se salió ¿Cuántos le has puesto? ¿Uno o dos? Dale huevado, me toque Pues acaso no se salga huevado Ya ¡Andrés! 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 Es que salta para... Salta raro Claro, claro Es difícil, ¿no? Es tranca, vos Lo que pasa es que es manejar bien el fierro con la mano, vos Dale Ya está bien, está bien parado Está muy bien parado Uno, dos, tres Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Y ¡Gracias por ver! Esperamos que les haya gustado el detrás de cámara de Paracelcio y el cague brutal de Johan Estén atentos para el próximo domingo porque mucha gente nos estuvo pidiendo Paracelcio 2 Y ahora va a salir Paracelcio 2 con mucho más acción y mucho más terror Con todas las cremas Así que bueno, nos vemos el próximo domingo ¡Gracias por ver!